En la actualidad las cifras de personas con algún tipo de discapacidad han ido incrementándose, donde la mayoría de los que forman parte de esta lista son personas jóvenes, ya que muchos están involucrados en los accidentes de tránsito, dijo Juan Ortiz, presidente de la delegación de Managua de la Asociación de Discapacitados Físicomotores de Nicaragua. Estamos viendo que los accidentes de tránsito, las motos, están afectando bastante a los jóvenes, en qué repercute en el joven, donde se ve afectado la nueva etapa de vida que tiene que vivir, tiene que aceptar la discapacidad y pasar un duelo donde en el momento que él se movía, en el entorno de la sociedad, los espacios, hoy van a haber muchos obstáculos. Es evidente que encontramos que los accidentes que se nos presentan son personas que hacen uso de motos y la mayor parte son jóvenes, aparte de accidentes que se dan de automovilísticos, pero sí, son jóvenes y los niveles de lesiones están a nivel cervical, están a nivel lumbar, cuando el daño del accidente del joven que iba en ese medio de transporte, que es la moto, trascendió a dañarle un miembro inferior, un miembro superior, que son las piernas o las manos, entonces se ven amputados. Ortiz dio a conocer la repercusión que tiene en los jóvenes la discapacidad. Donde viene a enfrentar también barrera actitudinal y él mismo tiene que determinar una valoración a una autoestima para poder seguir adelante porque los obstáculos están dentro de su formación. Si él estudiaba y optaba a un bus y tuvo un accidente a nivel lumbar o perdió una pierna, pues hoy va a requerir de un medio de transporte selectivo, donde los costos también en relación para poder desarrollarse se van a ver afectados porque también viene a afectar a la hora de un empleo o la misma circunstancia de que se ve afectado y la parte que él mismo tiene que determinar dependiendo de la forma como se desempeñaba. Si se desempeñaba en la parte de una construcción, ya no va a poder hacer parte de esa fuerza, de esos movimientos, sino tratar de buscar un trabajo donde él se pueda desempeñar, generar ingresos a la familia porque esa parte también tiene que ver en la persona con discapacidad joven.